El GAULA Militar Cesar ha adscrito a la 10ª Brigada Unidad Orgánica de la 1ª División mediante operaciones interinstitucionales con el CTI de la Fiscalía General de la Nación logra la captura de cuatro presuntos integrantes del grupo delincuencial organizado Los Mártires en el Cesar. De acuerdo a labores de inteligencia militar se pudo establecer que estos sujetos se encontraban extorsionando a un comerciante a quien le exigían una suma de 70 millones de pesos a cambio de no atentar en contra de su vida y la de sus familiares además de dejarlo ejercer sus labores cotidianas en el municipio de Chiriguaná Cesar. Presuntamente se encargarían de realizar las llamadas extorsivas a los ganaderos, agricultores, comerciantes y habitantes del departamento del Cesar especialmente en los municipios de Curumaní, Chiriguaná, Chimichagua, Tamalameque, Pailita, Pelaya, Huachica, San Martín y San Alberto al parecer alias Martín o el TIN sería quien lideraba esta estructura delictiva el hombre presenta antecedentes criminales por diferentes delitos según la información suministrada por la Fiscalía de Montería este último sujeto tenía una orden de captura por fuga de presos y por el delito de homicidio ¡Gracias!